Y os extinguiré por fin Menuda batalla más épica entre estos dos, pero solo es todo Porque yo sigo golpeándole con el combo Dorin Y así es como Baby Janemba va a acabar con Coa Hola corecas y sexys Yo soy Rafi, y bienvenidos a un split de Dragon Ball Zero Si os traigo un mod muy bonito y sexualmente sexy Que yo recuerdo que hace poco subí el mod de Baby Hachia Así que os voy a traer un baby distinto Un baby que ha sorbido a uno de los personajes más fuertes De todos los que hay en Dragon Ball Z Y como veis en el título y en la miniatura Es Baby Janemba Y aquí lo tenéis, madre mía no lo veo Porque tengo la cámara aquí enfrente y no veo nada Así que me voy a girar, hasta luego, ahora vengo Mirad que bueno, me estáis viendo igualmente, pero mirad que guapo Está increíble, lo ha hecho Sol Negro Que tenéis su canal en la descripción junto a otro tío más Pero que tenéis el canal de Sol Negro ahí en la descripción Por si queréis lo quejéis, venlo o descargarlo o algo Él les resuelve todas vuestras dudas Y evidentemente vamos a luchar con este hombre Que mira que es técnica más bonita, le he puesto el combo Dorin Que es el combo de Krillin Y vamos a enfrentarnos contra alguien que yo creo que ustedes Os voy a quedar, eso es verdad, loquísimo Janemba ha tenido que absorber a este hombre Bueno, en verdad no, es que sería un futuro muy raro Pero vamos a tirar por los Super Saiyan 4 Vamos a pegar una paliza a Goku Super Saiyan 4, porque vamos a imaginar Que estos GT evidentemente iban a luchar en Glaciar Que no suelo luchar, es que le da aleatorio y ha tocado Y tengo muchas ganas de pegar una paliza Por cierto, quiero subir más mod de varias cosas De técnica, de personaje evidentemente De ropa Eso es verdad Y un montón más de cositas que quiero subir al canal Pero bueno, le he puesto una técnica nueva de De cargar ki, esta que pega más Y encima se me recupera más el ki ¿Qué hace, tonto? ¿Qué te crees? Que porque tú has alcanzado una fase más Bueno, fase más no Porque cuando lucho contra el nivel 4 Bueno, pero contra a Janemba, ¿eh? De nivel 4, ¿crees que puede vencerme? Te digo una cosa He visto a Janemba en el infierno He visto que era poderoso Kakaroto, ¿no? Vale, mía, qué técnica más chula Son Goku Y lo he visto que era muy fuerte Y entonces, pues, decido absorberlo Y gracias al poder que tenemos entre los dos Hemos conseguido salir del infierno Toma bolitas asquerosas Eso es todo lo que puedo hacer, Goku Ahora sí que no puedes conmigo Eso ya sería muy distinto si me das Pero te voy a tirar una técnica muy curiosa Cuanto menos Por la espalda, ¿por qué? Porque soy Baby Janemba Bueno, Goku no acaba de utilizar su máxima técnica Con máximo poder Y igualmente Hemos sobrevivido Por supuesto que hemos sobrevivido Así que Te voy a patear el culo He tragado para el lado Y estoy a punto de toser Pero Que no te portes mi golpe Puñetazo asesino Colpa de Orin Toma Eso es todo porque Bocazo ¿Bocazo? O bola de boca No sé, ¿qué nombre lo ponen en la técnica? Que pone Flash ¿Qué pone Flash, no? Que no me lo han puesto en España Esperate un momento Que me están más que tienen como bonito Pococaza Escupitazo, como sea Que no me lo han puesto Y yo estoy malévolo ¿Vale? Porque en inglés se llama ¿Qué es Flash? ¿Tercer Flash? ¿Qué demonios? ¿Qué haces? ¿Qué te voy a matar? ¿Qué buena gente? Te voy a colocar con tu cara Te voy a matar Lo sabes tú y lo sé yo Mira, voy a cortar combate ¿Por qué? Porque me voy a teletransportar ¿O no? Pero Hombre, ese es buena gente Ese es buena gente Tengo un regalo para ti Y yo creo que No sé Yo creo que no te va a gustar Sinceramente Más que nada porque te voy a matar Pero Yo te Me está tirando un Kamehameh Me acaba de cortar mi técnica Parece ser que Son Goku nivel 4 Han entrenado un poquito más Y sigue siendo fuerte Pero te voy a reventar ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Desaparece de aquí! ¡Pedazo de idiota! ¡Muere! Y ahora Así es como Ya si le hubiera dado Hubiera quedado fenomenal ¿Eh? Pero como no lo ha dado No estoy ni tocando nada Mira ¡Muere! Deja de protegerte Me cago Te vomito en la boca ¡Bleg! Hemos vomitado Y nos lo hemos cargado Me cago en todo Como nos ha esquivado Bueno Preguntaría ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué baby Janemba Aquí ha reventado a todo el mundo? Pues bueno Vuelvemos a repetir La saga del infierno ¿Cuál es la saga del infierno? En el dragón bojete Que aparecieron Se escaparon los enemigos Del infierno Ya ya me entendéis Y todo ese rollo Así que baby Janemba Invocaba a más gente ¿A quién? ¿A quién? Porque baby Janemba Ya no hace falta Que absorba a los Saiyajin Él va a provocar Un destrozo En el planeta tierra Porque está enfadado Porque ha muerto Evidentemente Entonces baby Janemba Va a pillarse A enemigos que tengan maldad En el corazón O sea No tomamos el baby Janemba Y enemigos que tengan maldad En el corazón Pequeño Boo Pequeño Boo Por supuesto Con la maldad Aquí a muerte Y Freezer o Cell Y a pillarme a Cell Porque normalmente Siempre solemos pillar una Freezer Así que vamos a elegir A Cell Sam Me está tapando aquí un ojo Ya parezco todo cachado Me lo tengo corto al pelo Un poquito Porque lo tengo un poquito largo Pero mola Este Y contra quién vamos a luchar Por supuestísimo Que los guerreros de la tierra Vienen a intentar salvar a Goku Evidentemente ¿Y quiénes son los más poderosos? Go a nivel 4 Esto sí que no lo esperabais O sí Porque lo habéis visto en el video anterior Vegeta, Sama Y Goku Y no lo puedo fusionar Porque son el de gran puesto Que esté baby Janemba En el sitio de Gogeta Nivel 4 Pero no nos pasa nada Vamos a reventar Y vamos a luchar En el planeta tierra No sé dónde Aquí Mateo al final Por el planeta tierra Como los guerreros Z Mueren aquí Ya se destruye Ya mueren evidentemente Y entonces baby Janemba Tendrá que enfrentarse A un reto A un reto más Y ahora sabréis cuáles Pero primero vamos a patear el culo A Gohan Que Gohan es el más poderoso De los Super Saiyan 4 Ahora mismo ¿Por qué? Porque él tiene un potencial desbloqueado Y gracias al potencial que tiene Y un entrenamiento sublime Nos lo inventamos todo Ha conseguido este estado Y es más fuerte que... Y se ve Se ve que fuerte Que Goku Y que Vegeta Fíjate quieto ya Me cago en... Te acabo Me he cansado Bola asesina Ahora qué, eh Si tú pégame Que no me vas a hacer daño Y eso no es todo Pero como te digo la bola Te tiro... Te tiro escupitajo En boca En boca En boca En boca En boca Ahí va Defensa No puedes con la barrera De los Zufur Vaya por Dios Sí que puedes Eres el único que puede hacerme Frente maldito Gohan Pero por mucho que puedas Intentar O... Quieras en el frente Sigo siendo más poderoso que tú Y lo vas a ver En un segundo Como te acerque Te hago el combo Dorin ¡Combo Dorin! ¡Venga! ¿Sos todo? ¡Maldito Saiyajin! ¡Te mataré! Igual que tú destruiste todo Tu raza, mejor dicho A todo lo de mi estirpe Te voy a matar a ti Y os extinguiré Por fin Menuda batalla más épica Entre estos dos personas Todos porque yo sigo golpeándole Con el combo Dorin Y así es como Baby Yanemba Va a acabar con Gohan ¿Cómo va a acabar? ¡Buh! No te metas medio No te picas al otro Que este es mío Se ha metido en medio el malvado No muere Que no muere ¡Vamos! ¡Bomba seria! Ahora sí que vas a desaparecer Este planeta ¡Esaparece! ¡Maldito Saiyajin! ¡Mono! Toma Consimilo, eh Como lo llamarías El nanito baby aquí ¿Qué poder tienes? Va a acabar aquí Y el primero que venga a pillar ¿Quién viene? ¿Por qué quieres enfrentarte a mí? No, en verdad No quieres enfrentarte a mí ¡Escopita, joder! ¡Ah! Super Saiyajin 4 Y Super Saiyajin... No, no, no No voy a cobardes No, vas a reivirlo Lo sabes tú, lo sé yo Que no lo vas a reivir Sí que lo reíes, ¿verdad? No, no Este, ya ¡Bombito! ¡Bombito, yo digo, bombito! ¡Ve, aquí! Oye, tú eres fuerte ¡Es buena, Ibi, pequeño Wu! Yo le pego a la Ibi ¡Qué buena! Que como hacemos entre los dos Porque somos los dos Con malicia Impresionante Que no lo vas a reivir Lo siento mucho por tu vida ¡Mira Goku! ¡Ah! Le hemos pegado a los dos Pues claro, porque somos baby Y somos hiperpoderosos ¡Toma! ¡No! Ya si le da Ya sería Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Alguien ha muerto ¡Ah! Es el único que da en pie ¡Ajá! Así que eres el único que da en pie Y tu última oportunidad Que tienes para sobrevivir Es revivir a Gohan Pero lo siento Bellita-sama No lo vas a hacer Porque Así que no lo vas a hacer ¡Oh! ¡Madre mía! Que como hacemos Si es que somos Los personajes que más maldanes en el corazón No lo vas a reivir Ni a Kakaroto Ni a Gohan Y si intenta escapar ¡Madre mía! Bellita-bombito en la boca ¡Blea! Así que vivo ¡No! ¡Vomítale! Y así es como destruimos A los Super Saiyan 4 Y así es como Baby Janemba Gana este combate Y os preguntaré ¿A qué acaba todo? Evidentemente no Baby Janemba Va a retar A los dioses ¡Sí amigo! Baby Janemba Quiere algo más Él se ha vuelto loco Es el Shufur más fuerte Y quiere un nuevo reto Así que El reto único que tiene él Para digamos Enfrentarse a personajes poderosos Es retar al dios De la destrucción Bell Porque el objetivo de Baby Janemba Aparte de replopor ¡Blea! Me lío Repoblar el universo Lleno de Shufur Madre mía ¡Qué historia! Me estoy montando aquí Él va a vencer a Bills El dios de la destrucción Con el objetivo De Ser él El nuevo dios de la destrucción Y el nuevo dios del mundo ¡Madre mía! ¡Qué historia! ¿A quién le ponemos? ¿Volten Freezer o Freezer con maldad? Freezer con maldad Yo creo Freezer con maldad Como están utilizando aquí A personajes que son malignos Un Freezer con maldad Va a molar bastante Y Evidentemente ¡Billsama! Y Will-sama Eso en la calle No me lo dices No me lo dices Yo te lo digo ya Y vamos a luchar ¿En el andame destruido? No, tío Como si fuera un planeta aquí De los dioses Y vamos a pegar una paliza Madre mía El pelaco que lleva aquí En verdad me lo quiero dejar más largo En parte, tío Lo que odio de mis pelos Es cuando crecen por aquí los lados Y por aquí atrás Porque sí que se me hace pesado Pero bueno Acabamos a luchar Lo de arriba no Porque vas así patrón Y ya se peina Pero bueno Vamos a reventarse la cabeza Y Rafa ¿Por qué no cuentas esto? Ah, yo qué sé Ese dedo en la frente No me lo tenía que haber dado Yo te lo digo Mira, atento ¡Como Dorín! Toma, toma, toma Y no acaba contigo Atento Tiene transportación No, ahí tiene transportación Pues no pasa nada ¿Por qué? Te tiro Buena, buena, buena ¡Milky cañón! Toma, milky cañón Oye, aquí está un montón de vida ¿Eh? ¡Milky cañón! ¡Milky cañón, eh! Atento, eh Yo creo que en el budo cañón No tenía tu nombre Sinceramente Mi cañón de leche Cañón lechoso Es que no sé Es que Sí, esa es la traducción Es verdad Pero es horrible, tío Cañón de leche ¿Qué hace? Así, pues toma Yo te lo sé hacer de eso Pero más fuerte todavía ¡Tatatatatatatata! Ya, voy a esquivarme, hombre Esa última bola no me la esquiva Eso ya sí Ya, hombre Está cansado ¡Agarre! ¡Toma! No puedes dormir conmigo, señor Vilisama No puedes dormir conmigo, señor Vilisama Sin mucho Oye, un baby Vil Molar y un montón, ¿eh? Para qué lo estoy pensando Bueno, 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 bueno Da igual Te voy a vencer ¿A dónde estás pegando? Deja de pegar aire Lo siento mucho por ti, Vilis Pero te voy a destruir ¿Por qué? Porque soy el más poderoso del universo Y aquí está Freezer Que ha entrenado Siete años Siete años para vencerte Y esto es así de fácil, porque mira, levanta, ¿cuál es la bomba seria? La del triángulo, vale, bomba seria ¡Hoy fallado! Da igual, creo que se lo come y lo reventamos ¡Bola asesina! ¡Bleee! ¡Así es como acabamos con Bill Sama! Y eso no es todo, ¿por qué fuiste? No te protejas, hombre, que sea buena gente, protegerse de débiles No te ha quitado nada de vida, Freezer Freezer, era un paquete, eh, tú antes que nací de este año Pero los siete años aquí no se nota nada Porque tú entrenaste unos meses y se notó un montón Pero la gente de este año no se nota, yo no sé tú Pero la fuerza se cayó por el culo, yo te lo digo Sinceramente, Freezer, ahora que tú me quieras venir a pegar otra cosa No me molestes, Freezer, cómprate un amigo Se ha enfadado, es normal, con lo que le acabo de decir, yo también me enfadaría ¡Combo Dorin! ¡Freezer! ¡Bueno, bueno, Freezer! Claro, estamos quedados, yo también soy fuerte Toma, combo Dorin, en el agua, eh, te voy a ahogar La única forma de matar a Wiz es ahogándolo Así que lo vamos a ahogar, ya ¿Widdy puede sobrevivir en el agua? Supongo que sí Pero sí, sí puede sobrevivir en el agua, porque va a dos Que pero ya tengo que subir, por cierto El siguiente modo que yo subí va a ser de vado, ¿qué demonios? ¡Qué combo, Dios mío! Me acaba con él, levanta, levanta que tengo una técnica ¡Ahora! ¡Mio! ¡Hemos fallado! ¡Que no arriba! ¡Bola del destino! ¡Ya, ya soy el nuevo dios! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Hemos acabado con Wiz y con Beard Y ahora, este personaje Yanemba, baby, baby, Yanemba, mejor dicho Se convierte en el nuevo dios de la destrucción Menuda historieta, sí, más sencilla que el nuevo marca Pero mola un montón, por cierto, el One, este es el del gorro Y mola un montón Muchísimas gracias, como siempre digo, a Sol Negro por prestarme los mods Que madre que mola un montón, está súper bien, bien hecho No lo he explicado, sinceramente Y se me ha ido un poquito a la olla Me hubiera gustado explicar de dónde procede este personaje Pero este personaje se creó para Dragon Ball Heroes Si no me equivoco, hace ya unos dos años, más o menos Se creó este personaje para ese juego de recreativa ¡Qué cago en la R! Y desde ese momento, pues, ya está este personaje Como oficializado dentro de Dragon Ball Heroes Y luego otro Dragon Ball que ha salido Y el Dragon Ball Doca Battle, si no me equivoco También está ¡Madre mía, qué información! Me gustaría ver a este personaje en un juego en plan Budokai Budokai, un Tenkaichi, me encantaría verlo Aunque quizás con algún mod Con algún mod sí que lo tenemos Eso sí que es verdad Pero me gustaría verlo como personaje Aparte oficial solamente para el nuevo En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado este pedazo de mod Ponédmelo en los comentarios Si queréis el mod de Battle Dale un buen puñetazo en la y también si queréis más mod Porque quizás en el siguiente no se lo voy a traer A lo mejor sí, en el siguiente traigo a Battle Pero en el siguiente de ese siguiente voy a traer Otro mod que va a ser de técnicas O de trajes Cosas curiosas cuantas Bueno, a ver, en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado este mod de Baby Janemba Las batallas tan espectaculares Y ya está, Baby Janemba que mola un montón ¡Adiós!